¿Puedo? ¿Claro? Pues si así, al grano queremos hacer un trío Pero ustedes así como de No, pues qué pedo, ¿no? Somos cuatro Si no te molesta, pues tu novio está muy bonita Y pues quisiéramos llevarnos la de aquí Al hotel que está justo aquí Te la traeríamos como en unas Dos horas, estamos bañaditos Depiladitos Nada de enfermedades De hecho traemos nuestra carta Y pues ahí dice que no tenemos sida Ni nada de ese estilo No sé, ¿crees que tengas problema En que, o tú, en que Él se viniera en tu cara? Obviamente pues estamos a limpiar y todo No, o sea, es que es un buen pedo Sí, no es algo como que se le quede pegado De por vida Pues no, pero no, no es No, o sea, es que es como O sea, como pues No de compas, Petro O sea, como que algo hay que decir, ¿me entiendes? Es como si te dijeras que todo un vergazo en la cara Y es como un ratito No es de tu vida, güey Pues igual y se olvida, ¿no? ¿Qué pasa? Pues no, güey Digo, o sea, tampoco es como para que te alebreces No te moleste, o sea, es como algo Normal, no sé, es que se habían experimentado antes O puedes ver O puedes grabar, ¿no? O sea, no es nada malo O sea, pueden ir los dos y tú puedes ver O grabar ¿Tú ves? Gracias Mucho gusto ¿Ibana? Hola, mucho gusto ¿Hazen bonita pareja? ¿Cuánto tiempo ya llevan? Dos meses ¿Dos meses? Están en la etapa de la luna de miel Sí Nuestro ya llevamos dos años y medio Pero por ejemplo ahorita, ¿no? Sí Sí, ahorita lo he chido Sí, al rato te enfadas ya Yo ya me quedé gracias a Abel, imagínate Bueno, es que ya vimos a tu novia desde hace rato Y pues se nos hizo bonita Digo, o sea Con todo respeto A mí me gustan así, pues, con lentes y así, pues Y pues está muy bonita, así, pues Plaquita, blanquita Digo, o sea, igual no tiene nada de malo O sea, no sé si está de mente abierta O así Algo tranqui ¿Algo tranqui? Mi fun y fa, o sea Digo, o sea, nosotros vivimos aquí a la vuelta Vivimos aquí como a tres, cuatro cuadras más o menos Y pues nos la podríamos llevar una hora Y pues ya te la traemos O igual, puedes ir a ver Y si quieres puedes grabar, ¿no? Para ser sincero Te vivimos hace rato Y te nos hiciste bonita Acorpadita Bonita y aparte, o sea, estudiando Te ves como intelectual, ¿me entiendes? O sea, así blanquita Cabello bonito O sea, eres atractiva Gracias No me gustan los tríos ¿Pero cómo puedo decir que no te gusta si nunca la has calado? Porque me da un poquito de asco, ¿sabes? Sí, que te da asco Pero estamos limpios, o sea O sea, yo estoy súper limpio No, no me gustan los hombres, o sea O nunca has estado con un hombre No ¿No? Solo me gustan las mujeres Pues puede ser la primera vez O sea, y digo, mira Si nunca has estado con un hombre, pues puede ser la primera vez No No, gracias ¿No? ¿Te hace guapa mi novia? Sí, está guapa ¿Sí? Enseña, enseña, enseña Pues, ¿qué te parece si Si tú y ella, pues Lo hacen mientras yo me toco a mí mismo? Ah ¿Y cuánto tiempo sería ese rapido? Ah, o sea, pues ¿Cuarenta minutos? Cuarenta minutos, una hora O sea Solo yo con tu novia Mientras yo me toco O sea, digo, sin el problema que venga arriba de ustedes O sea, ¿no te importa que yo la toque? Sin problema ¿Puedo? Claro Yo ahorita le marco a mi novia Pero mi novia no creo que accedería ¿No? No ¿Por qué crees que...? Él de verdad es muy celoso Yo también le... Bueno, es que yo antes Antes de que estuviéramos Juntos yo también estaba saliendo con una chica O sea, ambos estaban saliendo con otras personas Y mi novia también es de sexo Y pues así O sea, él de verdad le enojaba mucho Que me viera con otras personas Aunque él lo hacía lo mismo Pero no, él es muy celoso Y es punto y aparte, ¿no? Sí Bueno Bueno, pues De todos modos, o sea, digo Vamos a estar por aquí O sea, si Si te animas O si tu novio accede O sea, igual O sea, de mi parte No habría problema que también tu novio Pues Como que se meta Pero, o sea Ya sería cuestión que tú decidas, ¿vale? No, no sé Lo piensas, ¿vale? Bueno, pues ya está Muchas gracias Gracias, mucho gusto Bye Bye